Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Los árboles esperan, tú no esperes, este es el tiempo de vivir, el único. Los árboles, amigas, amigos, como naturaleza, pueden esperar todo el tiempo, todo el tiempo que sea posible. Al fin y al cabo, no tienen la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano. Pero nosotros, como mortales, como seres pensantes, jamás, jamás debemos de esperar el tiempo de vivir. El tiempo de vivir es único, la vida así como llega, la vida así se va. Por ello, debemos de aprovechar cada instante, cada momento de nuestra vida para vivir el tiempo que el Supremo Creador nos ha prestado.